Feliz día, de parte de Periódico 5 Hola, feliz 14 de febrero Hola, ¿te puedo regalar una rosa? Feliz día del amor y la amistad, de parte de Periódico 5 Te quiero paz Que si quieres ser mi novia Amigos de Periódico 5, yo soy Alex Puente Bienvenidos a un nuevo video Y de nuevo a Cuéntame Encuentro desde la técnica 1 A la quila secundaria en Ciudad Victoria Y hoy vamos a regalar ramo de flores A aquellos chavos que se les vayan a declarar a sus chavas Casi novia, comenzamos Héctor, Héctor, Héctor le quiere regalar Una rosa a esa persona especial, ¿cómo se llama ella? Alicia Alicia, ¿qué es tu amiga, prima, hermana? Amiga Pues eres una de mis mejores amistades Que te quería mucho Y que espero que siempre estés para mí en mis mejores momentos Y en los peores también Eso Carlos ¿Cómo se llama ella? Constanza ¿Qué es Constanza tuya? Amiga, mejor amiga que antes que es tuya Amiga Amiga, ok, te voy a regalar una rosa Algo que le quiera decir a Constanza este 14 de febrero del día de la muerte Y la amistad No, que le quiero mucho y que muchas gracias por su amistad Anda, áren de rey La rosita Eso, una abracilla, una abracilla Muchas felicidades Ánimo Amigos, y estamos de nueva cuenta Ustedes ya lo conocen, el famosísimo amigo Gibran Gibran Gibran, ¿cómo se llama tu compa? No, pues Dylan Dylan, algo que le quiera decir a tu compa Dylan este 14 de febrero No, no, no puedo hablar Déjeme contestar Apo, déjeme hablar Que estás bien guapo, güey Que te mereces una morra que no te cambia los dos días Que te amo chiquito Te quiero pa El amor es hermoso ¿Cómo te llamas? Juan Juan ¿Cómo se llama ella? Odalis Odalis, ¿qué es tuya? Mi mejor amiga Tu mejor amiga, arre Va Algo que le quiera decir a tu mejor amiga Que la quiero mucho Ay, no es tierno Un abrazo, un abrazo Eso Ángel Ángel, ¿cómo se llama tu novia Ángel? Georgina Georgina, ¿cuánto llevan? Eh, dos meses Dos meses ¿Se conocieron aquí o por fuera? Aquí Aquí Muy bien, pues te voy a dar una rosa Y algo que le quieras decir a Georgina este 14 de febrero No, pues que la amo Pero ya, díndole a ella Georgina Te amo Que la amo Y que quisiera pasar más meses con ella Ay, qué romántica Arralo, dásela, dásela Y la abraza, la abraza, la abraza He perdido Eso Eso Viva los novios Erón, ya lo entrevistamos en el video anterior Que ya mañana sale, hoy sale su entrevista Erón ¿Cómo se llama tu amiga? Sofía Bernal Sofía ¿Cuántos vienes a conocer a Sofía? Eh, ocho años ¿Ocho años? Ah, su, desde la primera se conoce Sí Algo que le quieras decir a tu amiga Pues, muchas gracias por tu amistad Y que nos la amistad Me hables cuando se te pega la gana Me hables cuando se te pega la gana No, no, no Para eso es una jornadota ¿Por qué te hablo de repente nada más? ¿Por la novio? ¿Me pide dinero? Cierto ¿Sí? Interesado No ¿Qué dinero? No me deja vestir a él Llegó, llegó y mi hijo ¿Me das dinero? Y yo, que te acabo de ver No nos hablamos, mi hijo ¿Me das dinero? O sea, ni siquiera dijo Feliz 14 de febrero No, no es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto Lo que te diga no es cierto Justin ¿Cómo? Justin Justin Justin, Justin ¿Cómo se llama tu amiga? Ana Ana, ella es tu amiga Mejor amiga, compañera, novia Quedante, ¿qué es tuya? Quedante Quedante Es quedante A ver, esto está bueno Ah, caray Eso sí me interesa, eh Justin Si tú te le declaras ahorita Yo te voy a regalar este ramo Para que tú te le declares ¿Jalas o no jalan? Va, a ver, a ver Vamos a guardar silencio A ver, agarra el ramo Tile que no Algo bonito Un caté Un caté Un caté Un caté Un caté Muy bien Questé Un caté Muy bien Un caté Es que era muy especial para mi Y este Que si quiere ser mi novia El caté Un caté Un caté Un caté que sea, a ver, eso, este muchacho me llena de orgullo, algo que le quieres decir a Justin este día, que lo quiero mucho, ay el amor, amigos y continuamos en este video del 14 de febrero y estamos en una de las plazas principales de Ciudad Victoria, dando pues flores a los enamorados, a los amigos, por qué no, y si Alex Puente continuamos, amigo le puedo regalar una rosa para que se la regale, ah si gracias, feliz día del amor y la amistad para los dos, de nada hola, feliz día de parte de periódico 5, de nada hola, feliz 14 de febrero, de parte de periódico 5, gracias hola, te puedo regalar una rosa, de parte de periódico 5 gracias, que tengan un excelente día, gracias buenas aires, te puedo regalar una rosa para que se la des, ah si si, ¿es su esposa? ah si, ah bueno, regálasela feliz día, buena tarde, hola, buenas tardes ¿es su hijo? si ¿cómo, cómo va el 14 de febrero? ¿bien? bien ¿algo que le quieras decir a tu mamá este día? que le quiera mochila bien, te voy a regalar esta rosa para que se lo regales gracias, un abrazo, abril te lo cuido, dale un abrazo dale un abrazo ay mi amor ¿algo que le quiera decir a su hijo? gracias mi amor, te amo mucho que bueno, que lo pasen muy bien, ánimo con la venta, nos vemos feliz 14 de febrero, de parte de periódico 5 gracias de nada hola amigas, feliz día del amor y la amistad, de parte de periódico 5 que tengan una excelente tarde, de nada hola amigas, excelente tarde, feliz día del amor y la amistad, de parte de periódico 5 que se la pasen muy bien amigos y hasta aquí el video del día de hoy, yo soy Alex Puente, espero que les haya gustado nosotros somos periódico 5 yo soy Alex Puente, espero que les haya gustado